Música 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 a tu rubia como nació, adorando pobrecita y rambisito. A tu rubia como nació, adorando pobrecita y rambisito, pero sé que se ha dejado en el futuro. A tu rubia como nació, adorando pobrecita y rambisito, y a tu rubia como nació, como te soporta el partido eterno. A tu rubia como nació, adorando pobrecita y rambisito, a tu rubia como nació, adorando pobrecita y rambisito. Sous-titrage ST' 501 Gracias.